Me tenía encerrada, aislada del mundo, no me dejaban salir. Y pues, un día me cansé, padre, y me fui. Yo no quiero estar encerrada toda la vida, padre. Yo quiero conocer el mundo, vivir la vida. Padre, por favor, se lo ruego. Se lo pido, por Dios, no me vaya a devolver a ese cometo, ¿sí?